Yo me gradué de Ingeniero Industrial Químico en el Instituto Tecnológico de los Mochis, en 1986. Trabajé como profesor en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en los Mochis, desde 1987 a 1992. Donde trabajé con las materias de álgebra, cálculo, física, etc. Además, en la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis, hoy Universidad Autónoma de Occidente, de 1989 a 1992. Trabajé con las materias de física, electricidad y magnetismo, dinámica, matemáticas financieras, investigación de operaciones, álgebra lineal, etc. Trabajé en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México desde 1990 hasta 2005. Fui profesor de matemáticas en el Instituto Tecnológico de los Mochis, que ahora es el Tecnológico Nacional de México, Campus Los Mochis. Yo estuve adscrito al Departamento de Ciencias Básicas. Me tocó trabajar con varias materias, entre ellas, cálculo, álgebra, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, análisis de Fourier, probabilidad y estadística, estadística aplicada, física, etc.